Bien, en este vídeo vamos a empezar una serie dedicadas al editor de texto Nano. Nano viene en muchas distribuciones de Linux y es un editor relativamente sencillo de manejar y es suficiente para editar los ficheros de configuración de cualquier Linux. Hay editores más completos como el BIM o el EMAX, pero que son más complicados y su curva de aprendizaje es con más pendiente. Nosotros vamos a ver el Nano, que como he comentado nos sobra para lo que debemos realizar en las tareas habituales de configuración. Bien, antes de empezar vamos a cargar un fichero. Vamos a irnos a Internet y vamos a buscar... Os he activado lo que voy pulsando porque es interesante que veáis las combinaciones de uso en Nano y por lo tanto conviene que se vea más en grande en el vídeo. Vamos a ver si consigo... Vamos a ver un capítulo o algo... Es decir, algún texto, por ejemplo, del Quijote, el capítulo 1, pues este nos serviría. Y vamos a realizar un copia-pega. Vamos a coger el primer capítulo. Vamos a ver... Si no es demasiado extenso... Sí, este nos puede servir. Vale, este sería un texto. Vamos a copiarlo con Control-C al portapapeles. Y ahora nos vamos a un terminal. He puesto el terminal en un tamaño bastante grande, como veis. Este sería el tamaño 80x24. Este sería el 80x43. Este sería el terminal de 132x24. Y lo he puesto en el 132 columnas por 43 filas. Pulsamos Control-L para limpiar. Y ahora, para ejecutar el Nano, tenemos que colocar Nano y el nombre del fichero que vayamos a editar. Yo aquí voy a poner Quijote capítulo 1. Vale, ya estamos dentro del Nano. Como veis, es la versión 293. Aquí viene el nombre del fichero. Como veis, aquí es un archivo nuevo. No hay nada editado. Aquí tenéis las combinaciones más habituales. En castellano. Y vamos a empezar. Para pegar el texto que hemos metido en el portapapeles, tenemos que utilizar mayúsculas Control-V. Como veis, aparece aquí mucho más corto de lo que hemos visto en Internet. Y aparece el símbolo de dólar en el final de la línea. Bien, si yo quiero colocarme al principio del documento, tengo que pulsar las combinaciones siguientes. Es decir, tengo que utilizar Alt y al gráfico y la barra. Es decir, tengo que pulsar Alt más la barra inclinada de izquierda a derecha. Para ir al final del documento, yo lo que tendré que hacer es pulsar Alt y la barra normal. Como veis, me he ido al final del documento. Si estoy... Vamos a utilizar las teclas de cursor para dirigirme a una parte del texto. Si yo quiero irme al principio de la línea, lo que tengo que hacer es pulsar la combinación Control-A. Y ahí estaría en el principio de la línea. Y si pulso la combinación Control-E, pues me voy al final de la línea. Fijaros que me he ido al final de esa línea, porque esta línea ocupa más de lo que se puede ver en pantalla. Para observar que hay un contenido que no vemos, aparece el símbolo de dólar, pero ahora al principio de la línea. Evidentemente, si yo quiero ver todo el documento, lo que tendría que hacer es lo siguiente. Vamos a irnos con Alt, Alt gráfico, para poder pulsar la tecla de barra inclinada inversa. Me voy al principio del documento y ahora pulso la combinación Control-J. Y pulso la combinación Control-J. Lo que me hace es justificar esa línea para que entre dentro de la ventana. La ventana ahora tiene 132 columnas y lo que me ha hecho es justificar a 132 columnas. Si yo paso a un terminal más corto, por ejemplo, a un terminal de 80, veremos que sigue apareciendo el símbolo de dólar indicando que hay contenido que yo no visualizo. Si quiero ponerme en cualquiera de las líneas de este párrafo y justificarlo a la ventana que tengo ahora mismo en pantalla, volvería a pulsar Control-J. Y automáticamente, como veis, pues se me justifica a el tamaño de la ventana que tengo ahora. Bien, vamos a dejarlo en el terminal en 132.43, como estaba antes, y vamos a justificar el primer párrafo con Control-J. ¿Eso quiere decir que tengo que ir párrafo por párrafo justificando todos ellos? Sí, podría hacerlo, pero hay una opción mejor que sería Alt-J. Con Alt-J lo que hago es justificar todos los párrafos del fichero. Si pulso Alt-J, tengo todos los párrafos justificados. Si me voy hacia arriba, ¿veis? Con la rueda del ratón, por ejemplo, veo que todos los párrafos están justificados. Si yo cambio a un terminal más corto, por ejemplo, a un terminal de 80, se me desjustifican porque he cambiado el ancho del terminal. Y si ya quiero tener otra vez todos los párrafos justificados en este tamaño de terminal, tendría que volver a ejecutar Alt-J y automáticamente veis que todos los párrafos están justificados. Vale. Vemos mejor un tamaño más grande del terminal y volvemos a ejecutar Alt-J. Bien, como veis, en la parte de abajo tenemos justificar. Este símbolo que aparece aquí, este acento circunflejo, indica la tecla Control, es decir, que con Control-J lo que haría sería justificar, pero justificar el párrafo. Si quiero justificar todo el fichero, en lugar de Control, tengo que utilizar el Alt. El Alt aquí no aparece porque aparece con la M de meta, tecla meta, que en nuestro caso es la tecla Alt. Si queréis obtener ayuda en el Nano, tenéis que pulsar la combinación de teclas Control-J. Si yo pulso Control-J, me coloco en la ayuda del Nano y aquí veis las combinaciones siguientes, algunas de las que hemos utilizado ya y otras más que vamos a ver más adelante. Vamos a buscar, por ejemplo, si yo pulso Alt y la barra inversa, hemos visto que nos vamos a la primera línea del fichero y si pulso Alt y la barra normal, me voy a la última línea del fichero. Y ahora vamos a ver si encontramos, aquí está, efectivamente, Alt-J justifica el fichero completo. Así que, si tenéis alguna duda sobre alguna combinación, pues ponéis Control-G y la buscáis. Tenemos una ayuda en línea en castellano del programa Nano. Podemos salir con Control-X, cerramos la ayuda y volvemos otra vez a el fichero que estamos editando. Vamos a ver algunas maneras de moverse por el fichero. Bien, una manera sería irnos a una columna y una fila determinada del fichero. ¿Eso cómo se hace? Pues con Control y el cursor inferior. Si yo pulso Control y cursor inferior, aquí me dice introduzca número de línea en número de columna. Por ejemplo, si yo quiero ir a la fila 2 y la columna 6, le coloco estos datos, 2, 6, y automáticamente me va a la línea 2, como veis, y si cuento la L sería columna 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, que estaría en la columna 6 de la fila 2. Acordaros, es Control más el guión inferior. Si yo quiero ir a una fila superior, hemos visto que sirve la flecha, pero en el caso de que nuestro teclado no tenga el teclado ampliado no tenga flecha hacia arriba y hacia abajo, podemos pulsar Control y para irnos hacia arriba y Control v para irnos hacia abajo. Fijaros que lo que hace es una pantalla. Es decir, si yo pongo Control y me sube una pantalla y si puedo y Control v me baja una pantalla. Puedo hacer también movimientos de menos líneas. Por ejemplo, si yo quiero solamente irme a la línea siguiente o a la línea anterior, tengo los comandos Control p para la línea previa. Esa sería la línea anterior. Vamos a movernos en columna como veis y ahora vamos a ir a la línea de abajo. Con Control N vamos a la línea de abajo igual que la flecha hacia abajo igual que la flecha hacia arriba tengo la posibilidad de Control P que es previo y nos iríamos a la línea por encima. Bien, tenemos también algunas posibilidades interesantes que es ir moviéndonos de palabra de palabra en palabra. Eso tenemos la Control barra de espacio que nos vamos a la palabra siguiente veis que va a la primera letra de la palabra y Alt y la barra que nos vamos a la palabra anterior. Pero aquí hay una pequeña pega que es que tenemos el Alt espacio está definido como un atajo del propio Linux. Para arreglar esto lo que tenemos que hacer es irnos a Editar creo que es Editar vamos a ver Preferencias y vamos a ver si hay alguna atajos efectivamente atajos y a ver si podemos desactivar la Alt más barra de espacio vamos a buscarla a ver si la tenemos por aquí tiene que estar activada porque nos ha activado el fichero vamos a ver si la encuentro no la encuentro vale pues no es del terminal es decir no es del terminal por lo tanto debe ser del propio Linux vamos a repasar por si acaso no la encuentro al barra de espacio así que lo que vamos a hacer es irnos a las preferencias de el Linux vamos a ver si localizo donde está en configuración vamos a ver si tenemos aquí algo en Alamérica fondo notificaciones buscar cuentas líneas compartir dispositivos dispositivos no tenemos nada detalles tampoco vale en teclado podría estar vamos a ver combinaciones de teclas de teclado a ver si tenemos una Alt tiene que estar evidentemente porque hemos pulsado y ha aparecido a ver si la localizo al espacio aquí está activar el menú de ventana es decir que si yo estando en una ventana pongo Alt y espacio me activa el menú de la ventana y eso es lo que no quiero vale pues me voy aquí y lo que hago es dice escape para cancelar retroceso para restablecer el atajo dice que escape para cancelar así no hago nada y lo que voy a hacer es para desactivar pongo Black Space es decir borro y no no me lo ha desactivado no sé por qué ahí está desactivado de forma que cuando yo me meta en el nano ya el Alt barra de espacio me irá como veis a la palabra anterior en lugar de abrirme el menú de la ventana eso puede ser que tengáis problema con alguna combinación del nano que esté ya cogida para el propio sistema gráfico bien nos hemos movido de palabra en palabra también podemos hacer de párrafo en párrafo es decir yo puedo ir al párrafo siguiente poniendo al y la apertura de paréntesis veis que me he movido aquí al párrafo anterior para ir al párrafo siguiente me voy al cierre de paréntesis veis que aparece en el párrafo siguiente y si me voy a apertura me voy al primer carácter del párrafo anterior la diferencia es que si pulso el párrafo me voy a el espacio es decir la línea vacía del párrafo y si me voy al anterior me voy al primer carácter del párrafo veis que nos podemos mover por todo el fichero bien vamos a ver también cómo podemos observar en qué punto estamos o en qué posición está el cursor vamos a ponernos por ejemplo en un punto en particular y si yo quiero saber en qué línea y en qué carácter estoy pues pulso control c y aquí veis que estamos en la línea 51 de 104 del documento es decir más o menos a la mitad al 49% estoy en la columna 45 de 103 es decir prácticamente también a la mitad del espacio de columna y también nos indica en qué carácter estamos en el 5034 de 10.450 caracteres que tiene el documento bien vamos a introducir otros otras maneras de trabajar con el texto pero eso para que no se nos haga muy largo lo haremos en el siguiente vídeo en este en particular lo que hemos visto es cómo justificar los diferentes párrafos para que en lugar de ocupar una línea única ocuparan el tamaño de nuestra ventana y nos hemos movido un poco pues de palabra en palabra o de párrafo en párrafo o hemos ido al inicio del documento y al final del documento como resumen antes de de salir podemos abrir una pizarra y si queréis como a modo de resumen vamos a ver todas las teclas que hemos utilizado bien hemos empezado por CTRL control más J y eso lo que nos ha hecho es justificar justificar el párrafo en el que estamos si yo quiero justificar todo el documento tengo que poner ALT más J y esto justifica el fichero completo también hemos utilizado la combinación ALT espacio que hemos tenido que barra de espacio para irnos a la palabra anterior anterior después hemos utilizado lo mismo pero con control más espacio para irnos a la palabra siguiente ir a la palabra siguiente hemos utilizado también el atajo ALT más la barra invertida para irnos al principio del documento evidentemente para obtener la barra invertida tenéis que utilizar al gráfico que está en la primera tecla o que está por debajo del escape después también tenemos que esta combinación AL más la barra normal que nos vamos a al final del documento también tenemos una bastante útil que es CTRL más A que lo que hemos hecho es ir al principio de la línea principio de la línea la que estemos y también tenemos el CTRL más E que nos vamos a final de la línea hemos utilizado también dos interesantes que serían la ALT más apertura de paréntesis al principio del párrafo y vamos a poner ALT por último más el cierre de paréntesis para ir al final del párrafo bien creo que con esto hemos indicado algunas más pero se pueden resumir en estas vamos a ampliar la ventana la tenéis ahí con F11 vamos a ampliar esto voy a poner solamente una más que era CTRL más C que lo que hace era presentar línea columna y carácter actuar y para irnos a una columna en particular voy a ponerlo aquí arriba CTRL más el guión inferior era ir a una línea y columna particular vale pues vamos a dejarlo aquí si queréis podéis hacer una captura de pantalla esta y así podéis tener una especie de resumen de los atajos que hemos utilizado en este primer vídeo vale pues con esto finalizamos el vídeo y os espero en el siguiente bien